Es hoy muchachos, es la última de toda hoy, es Argentina, Francia, nos estamos yendo a Real de Ayuda para poder ver el partido, las chicas ya están allá, ya estoy acá con Nati, nos estamos cagando de calor porque hay un día súper soleado, pero vamos que es la última, es la última, por favor, por favor. Real de Ayuda 11 y 5 de la mañana, arrancando para Real, ya estamos en el barco con Nati, con el camarón, todo rojo, ya arrancó, ya arrancó, me lo estamos yendo ahora, ya se está moviendo, así que calculo que acá a 10, 15 minutos estamos allá, y acá tenemos que caminar, ¿cómo se llama el pardón? ¿se acuerdan? ¿el nombre? Bueno, no nos acordamos con el nombre, pero no importa, eso es el pardón, nos van a pasar el partido de Argentina a Francia, la final. Último pasito, ya estamos ahí nomás, como dije hace un ratito, las chicas ya están allá, nos están esperando, Moni, está Mika y está Vicky, están las chicas ya esperándonos, así que en un ratito estamos llegando, espérenos, espérenos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Vicky, pero ya nos bajamos de la balsa, Vicky, ¿para dónde tenemos que ir? Bueno, no sabe Ahora vamos a fijar Está en Google Maps A ver para donde tenemos que ir Bueno, encontramos el camino Según Nati Según Google Maps Metimos por este caserjón ¿Será que tiene salida? ¿Tenemos seguro? A ver Y me manda mi hija Tengo miedo Tengo miedo No sé Pará, pará, pará Un olor a mío ahí Está hermoso Vamos a ver si salía por acá Sí, vení, vení Sí Sí, lo encontramos Salida, todo derechito Mika me manda mensaje Nati Bueno, que no sé No sé si es agua y medio Todo junto Es para allá, todo bien Derechito La playa es la playa Igual ¿Igual la tenemos que hacer playa? Sí, pero estamos a unas 4 o 5 Ah, bueno, bueno No importa Pero más o menos Digamos que si vamos por la playa Vamos Mi casa es tu casa Ahora La playa es la casa de Argentina Oye, y va a ir a la paz ¿Qué estás confiante? Vamos Vamos Expectativas para hoy Vamos, Argentina, carajo Vamos, vamos Vamos Salud, salud Salud ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Argentina! ¡Tarajo! ¡Esperando! ¡Por fin! Esto es una fiesta. Todavía no termina. Todavía ni arranca esto. Estamos probando porque el partido son las... Matan 15 minutos para que arranque el partido. Estamos tomando una cervecita. Esperando comida. Comiendo también algunas... ¿Cómo se llama? Bueno, estamos comiendo algunas cosas. Dentro de poco arranca. Lleno de argentinos. Estamos en un parador. Lleno de argentinos. Ya arranca. Ya arranca. No puedo más. No puedo más. Creo que arranca ya. Tengo la piel. Todo de gallina. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Mira cómo está el WhatsApp! ¡Mira cómo está el WhatsApp! ¡Por favor! Dale, Mica. ¡Gracias! 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 Te filmo, te filmo. ¿Cuál es el que te gusta? ¿Cuál es el que te gusta? ¿Cuál de todos? Vemos a un ser totalmente descontrasturado. La reina esa. Dale, la cabala, la cabala. La cabala el día de hoy es mierda de la. ¡Vamos! 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 Primer tiempo. ¿Cómo lo viste? Muy bien. Los primeros minutos ahí medio flojo a Argentina, pero fue que... Estamos 2 a 0, contame, ¿qué sentís? ¿Qué te pasa por el cuerpo? Nada, la presión... Si tuvieras a Messi acá al lado, ¿qué le dirías? No, que sea el mejor del mundo, sin duda Vamos Argentina carajo, vamos carajo Final para Francia, marca Marciniak, Diotamendi contra Colomuani Contra un palo, a ver si la puede sacar, va Mbappé, va a gol Gol de Francia, lo hizo en 10 cuentas Francia Que Mbappé recabeza, la bajó para Tural, levantó para Mbappé Mbappé le pegó el arco, gol No, no Francia, de volea, lo hizo en Mbappé Atención que puede ser, va el tiro al arco, tapón arquero, rebote Para mí, gol, offside, gol Gol, argentino, gol Gol, argentino, gol Gol, argentino, el línea Nadie va al baño La pilota de segundo palo para Mbappé Tira a colocar, penal Mano penal para Francia Allí va, se adelanta Mbappé Gol de Francia 3 a 3 el partido Al palo derecho Al otro lado Martínez Al otro lado Martínez Así va, Mbappé Oh, la topó, la topó Martínez Se adelanta Mbappé Se adelanta Mbappé Al fuera Ahí va, Pared, va Se adelanta, va, Pared ¡Oh, la topó, la topó! Señores Gran expectativa, va, Mbappé ¡Oh, la topó! ¡Oh, la topó! ¡Oh, la topó! La carrera de Montiel ¡Oh, la topó! ¡Oh, la topó! ¡Oh, la topó! ¡Oh, la topó! Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad Se llama felicidad Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. No hay donde todo. No hay donde todo, que sea un país enorme. Y seamos que con mucha gente. Vamos, Argentina. ¡Argentina! 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 Nos encontramos con un amigo pincha. ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! Hoy pusimos guerra pincha y ganamos. Vamos todavía. Campeón del mundo. ¿Cómo lo viste? La viste jodida también, va que yo, ¿no? La sufrimos bastante. Olvidate. La sufrimos mucho. Tenía un técnico pincha, escalón y íbamos a salir campeón. No podíamos no salir campeón. No podíamos no salir campeón. ¿Qué manera de sufrir? ¿Teníamos que sufrir así? ¿Era necesario? Mal, mal, mal. Era necesario, no era necesario. Pero salimos campeón. ¡Vamos, carajo! Quiero dejar sentado en este video que los dos goles que nos metieron acá tenemos a la culpable. ¡Basta, no! Se paró en el medio del partido y se fue al bañomear. Pero, pará, ¿era la segunda vez que iba al baño? ¿La segunda? Claro, la primera rato llegué metimos al gol. Sí. Penal de Messi. Y después, en el segundo, en el segundo tiempo. Dos minutos se fue al baño. Dos minutos. Los dos minutos metieron dos goles. El cortapelotudo que traigo al baño. Gracias. Gracias.